¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de AutoScanner. Como es habitual, arrancamos con nuestro segmento de noticias del sector automotor con nuestro colega y amigo Fernando Files. ¿Cómo le va, Files? ¿Cómo dice que le va? Muy bien. Mucha información tenemos hoy. A ver qué tiene arranque. Bueno, no son buenas la mayoría de las informaciones. Eh, pero tú es un hombre, un agorero. Sí, la verdad que no me gustaría... ¿Malas nuevas? No me gustaría dar este tipo de informaciones, pero le puedo decir que la gente de Enargas, del Ente Nacional Regulador de Gas, dio a conocer la cantidad de bocas de carga que se cerraron en la provincia de Buenos Aires en los últimos tres meses. Hay 38 estaciones de servicios menos en la provincia de Buenos Aires. Esto es producto de una situación que está viviendo el sector desde ya a principios de año muy angustiante. Están en peligro muchas más estaciones de servicio de GNC y no hay por el momento una solución al conflicto. Recordemos que esta situación de las estaciones de servicio no es nueva. Ahora le está tocando el turno a la GNC, pero desde hace varios años las estaciones de servicio de combustibles líquidos han cerrado, pero a montones en la ciudad de Buenos Aires y en las principales ciudades del interior del país, y en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires en particular. ¿Por qué? Porque se hacen edificios, supermercados, tal vez alguna playa de estacionamiento. En fin, las cuentas no les cierran, la presión impositiva es muy alta y la gente tiene que terminar haciendo muchas colas para cargar el combustible. Bueno, en los últimos días se alzaron voces con referencia a este tema, yo lo llamo la crisis del GNC. El presidente de la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, la entidad se llama Secha, este señor Carlos Gold dijo que están en peligro de cierre casi 700 estaciones de servicio en el país, tanto de GNC como de combustibles líquidos. Ah, esto lo amplía. Lo amplía. Pero en el caso específicamente del GNC, dice que el metro cúbico se acercó tanto al precio del diésel, estamos hablando de en el interior hasta 12 pesos se vende el metro cúbico y el diésel si bien está en 18 o 17 o 19, no vale la pena la conversión porque es mejor andar en diésel, le da más autonomía que el metro cúbico. ¿Sabe cuánto cuesta convertir un auto? Sí, exactamente. En este momento está entre 22 y 22 mil 500 pesos convertir un auto a GNC. El problema es que en el último año, justamente como aumentó tanto el precio de los equipos y también aumentó el metro cúbico, las conversiones bajaron en un 50%. Aparte además hay que tener en cuenta en cuánto tiempo se recupera la inversión, digamos, del equipo de GNC de esos 22 mil, 24 mil pesos. A ver, ¿quién lo puede poner? Un taxista, un remisero, ¿no es cierto? Sí, otro tema más que también dijo Gold, de las entidades de comercio de hidrocarburos y afines, es que la industria de equipos de GNC redujo su trabajo en un 50% y obviamente también redujo la cantidad de su personal. que ese es otro tema y lo habíamos dicho acá hace un par de meses, las estaciones de servicio en general estaban tratando de sobrellevar la pérdida de venta tanto de combustible como de GNC con el servicio de bar, el servicio que tienen de venta de panchos, de bebidas, de gaseosas, café y demás. Pero llega un momento que ya no se puede más y obviamente el dueño de la propiedad dice más vale cerrar, venderlo para un edificio y ya está. Pero las ofertas en dólares son multimillonarias. Estaciones de servicio que están ubicados en barrios importantes de la Ciudad de Buenos Aires como Palermo, Caballito, Núñez, Belgrano o en el centro mismo ofrecen fortunas porque la multiplican por 15 después la inversión. Y como para terminar este tema, este señor también Gold dijo que la instalación de equipos en camiones y colectivos que muchos colectivos de Córdoba tienen GNC y de Santa Fe también, hoy no tiene conveniencia económica. No vale la pena convertir un colectivo a GNC porque justamente lo dijimos antes, los precios del gasol no motivan. No es negocio, no le encuentran ventajas pasarse al GNC. Bueno, pero este es el tema. Usted vio la que antes, hace unos años, las diferencias entre la nafta y el gasol eran notables. Hoy el precio del gasol está casi tocando el precio de la nafta super de la menor octanaje. Y el metro cúbico realmente subió exactamente de un año a otro al 100%. Estaba a 7 u 8 pesos el metro cúbico y pasó en el interior entre 12 y 14 pesos. Realmente es intolerable. Pero bueno, esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto porque estaciones de GNC cada vez va a haber menos. Bueno, cerrado este tema, le cuento que hay otro tema más. Usted va a decir que soy un agorero, pero es una realidad. A ver. Que es el tema de las bonificaciones en las concesionarias para cero kilómetros. Bueno, para mí ya se desmadró el tema. Bueno, esto, recordemos, arrancó en marzo, abril de este año con una marca. Sí, con Chevrolet. Con Chevrolet. Con Chevrolet, Chevrolet arrancó y no paró y se fueron sumando cada vez otras marcas, con otras propuestas. Bueno, otras marcas, yo diría casi todas, casi todas. Porque cuando usted agarra el diario del sábado, porque ahora los autos en los diarios se venden los sábados, no los domingos, usted ve cualquier tipo de modelo con bonificaciones hasta de 50.000 pesos. De bonificaciones de 40.000 pesos, 50.000. No se entiende cómo puede ser semejante bonificación. Obviamente esto perjudica, como lo dijimos hace algunas emisiones, al precio de los autos usados. Usados, y ¿sabe quiénes son los que también más protestan sobre este tema? Las concesionarias de autos usados, los revendedores, que al bajarle el precio, el mercado está distorsionado. Porque el que tiene un usado joven, 2013, 2014 o 2015, lo quiere vender a un valor, digamos, si el cero kilómetros está en 200.000, lo quiere vender en 170. No. Pero no, porque el cero kilómetros sale menos de 170, entonces le tira para abajo el usado. Entonces hay una distorsión en el mercado notable. Bueno, y hay una marca que no avala el tema de las bonificaciones, es Toyota de Argentina. Nosotros estuvimos en su momento en la presentación del Toyota Yaris con Daniel Herrero, que es el presidente de la empresa, y le consultamos del tema de las bonificaciones. Él dijo abiertamente, a mí no me daría la cara de decirle a un cliente que el auto que compró hace seis meses, hoy vale muchísimo menos. Bueno, cerrando el tema, las bonificaciones en algún momento tienen que terminar, lo dicen todos los gerentes de ventas y directores de todas las terminales. No podemos empezar 2017 siguiendo con las bonificaciones. El cliente va a pedir bonificaciones siempre. Bueno, esta distorsión algún día tiene que terminar. Sí, está bien, pero los directivos de las marcas dicen esto, pero al mismo tiempo son los que plantean las estrategias de marketing y las bajas de los vehículos que están largando al mercado. Bueno, veremos qué pasa de acá a fin de año. Bueno, temas polémicos me trajo hoy. Bueno, qué va a ser, qué va a ser. Bueno, está bien, tratemos de hacer periodismo. Le agradezco. Bueno, ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a la presentación del nuevo Citroën Célice que se realizó en Mar del Plata. Ya volvemos con más Auto Scanner. La Banda La Banda Gracias por ver el video.